Dejaron caer semillas en el lugar donde un grupo de carabineros en plena dictadura militar asesinó a sus familiares. Estas personas, en su mayoría menores de edad, en un gesto emotivo, llamaron un símbolo de vida al lugar donde hace 40 años se derramó la sangre de los 15 campesinos cuyos cuerpos fueron ocultados en los hornos de Lonquén. Las nuevas generaciones no quieren olvidar lo ocurrido aquí. Si hay brutalidades como esta y todo lo que sucedió en Chile durante 17 años, deben seguirse manteniendo vivos para que la gente tome conciencia. Especialmente las generaciones como ustedes, jóvenes, que no lo vivieron. Eso es lo importante, que donde hubo muerte o donde hubo tanto odio, aquí se respira solidaridad, se respira amor. Estamos conmemorando una fecha que nunca hubiésemos querido que ocurriera, en donde tres familias en una noche se llevaron a 11 personas y de una plaza a cuatro jóvenes sin haber tenido ninguna razón para su detención. El acto comenzó pasado el mediodía, en las ruinas de los hornos en que se fabricaban ladrillos, los que fueron dinamitados, en 1980, un lugar declarado Monumento Nacional en 1996, y donde se ofició una breve misa. La emoción fue imposible de contener. Es recordar todas las atrocidades tan grandes que se cometieron, que recién ahora la gente está creyendo. Muy emocionado, pero también muy confiado en que continuaremos construyendo lo mejor de la historia de Chile, y que es el reconocimiento de la verdad. Aquí nosotros tenemos que 15 personas fueron secuestradas, ocultadas, y a pesar de todos los esfuerzos que hicieron los victimarios, hemos logrado identificar a 14 de ellos, nos queda uno, nos queda mucho trabajo pendiente, pero lo más importante es que cuando trabajamos con las familias, avanzamos en la verdad para abrir paso a la justicia. Fue la conmemoración de un hecho que marcó para siempre a Isla de Maipa, un recuerdo que los afectados no podrán olvidar, y que piden que Chile tampoco, para que nunca se repitan asesinatos como el del 7 de octubre de 1973, el de los 15 campesinos de Lonquén. Pablo Figueroa, CNN Chile.